Karina Gómez, hola Karina, ¿cómo estás? Buen día, aquí todo el equipo de Aparamás te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, la verdad, gracias por toda la información que acaban de dar. Por favor, están muy bien informados. No, porque tengo niña que tiene que renovar. Ah, entonces estoy informada. Excelente. Estamos en ese juego. Pero me cuesta, que me imagino que a muchos papás esto, ¿no? De la organización para hacer el DNI, o ahí acercar. Antes había que ir con turno, ahora ya no. Pero, bueno, ustedes están con ese tipo de actividades yendo a distintos municipios. De hecho, acá en Cipolletti fueron a varias escuelas directamente, ¿no? Sí, la realidad es que nosotros lo que estamos implementando es el operativo Registro Civil Itinerante. La idea es que todos los ciudadanos tengan acceso al DNI sin grandes complicaciones. ¿A qué me refiero con esto? Que papá, mamá no tengan que salir de su lugar de trabajo, que no tengan que sacar a la criatura de la escuela, interrumpir su jornada escolar, sacarlo, llevarlo, traerlo. Digamos, nosotros como organismo estamos llegando a la comunidad. Es inversa, ¿sí? La situación. En vez de que ustedes se acerquen a nosotros, nosotros nos estamos acercando a la comunidad. Por eso el Registro Civil Itinerante pasa por las escuelas, pasa por los municipios, estamos en los centros comunitarios, en todos los lugares donde nosotros tenemos acceso, donde nos invitan, porque es la realidad, nos están convocando para hacerlo, y nosotros felices de poder hacerlo. Entonces, lo hacemos abierto a la comunidad, jornadas masivas, con más tiempo, ¿sí? Donde los horarios son más flexibles. Arrancamos 9, 10 de la mañana y estamos a las 3, 4 de la tarde, ¿para qué? Para que por fuera de los horarios laborales, por fuera de los horarios de la escuela, pueda acercarse el ciudadano con la criatura, hacer el trámite y volver tranquilo a su casa. Totalmente. Y ahora, ¿dónde están? Como por ejemplo, si la gente, estamos saliendo para toda la provincia, hay que aprovechar, ¿a dónde están en este momento? ¿Hay algún dispositivo? En este momento, en este momento, estamos instalados en la Municipalidad de Balcheta. Bien. Ahí están en Balcheta en este momento, ¿en qué horario están? Estamos, comenzamos a las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Bien. O sea que ahora ya se pueden acercar a hacer ese tipo de trámites. Después, ahí tienen un cronograma, ¿no? El jueves ya se mueve, ¿no? Sí. Nosotros mañana ya estamos haciendo Ramos Mejía, nos instalamos en el Punto Digital Municipal, en el mismo horario también. El jueves vamos a estar en Sierra Colorado, vamos a ir a la ESRN 82 de 10 a 12.30, ¿sí? Para cubrir a los alumnos de esta escuela y nos vamos a dirigir 12.30 hasta las 16 a la Municipalidad, que sí va a ser jornada abierta a la comunidad. El viernes vamos a estar en Menucos, en la Oficina de Acción Social, y el sábado vamos a ir a saludarlos a Roca, ¿sí? Vamos a estar más cerquita. Vamos a estar en la Escuela Primaria 290 con el programa Cerca, que está lanzando la gente de Roca, del Centro Administrativo. Vamos a estar presentes y también vamos a estar hasta las 3, 4 de la tarde. Cari, ¿y ves que la gente aprovecha esto? O sea, que se acercan, que realizan el trámite un poco más o más o menos, como que cuesta. Sí, se nota mucho, se nota mucho, se nota mucho, porque aparte de eso tenemos que dejar algo en claro. No es solamente el hecho de que nosotros nos estamos acercando a la comunidad. Nosotros con el Registro Civil Itinerante nos aseguramos de que cada trámite que se haga en nuestro móvil sea gratis, ¿sí? ¿Qué sucede? Cuando vos vas a una oficina del Registro Civil, hasta que no cargan los datos del ciudadano que va a hacer el trámite, RENAPER no te indica si el trámite es gratuito o no, ¿sí? El trámite se inicia y ahí te comenta el oficial público si es gratis o no. ¿Qué sucede? Nosotros el convenio lo tenemos para el móvil, ¿sí? Todos los trámites que se realicen con el operativo móvil son gratuitos. Claro, y quieras o no, por ejemplo, nos hablaban cuando estuvieron acá en las escuelas, sobre todo en las escuelas rurales, ¿no? Imagínate una persona, familia, que les lleva a los chicos a las escuelas rurales porque está lejos de la ciudad habitualmente. Entonces decían, ir, está bien, que no es tan caro por ahora renovar el DNI, ¿no? Pero tenés varios chicos, ir a renovar el DNI, tenés que llevarlos en colectivo, ¿no? O sea, ya hay un costo, hay un gasto, digamos, adicional bastante. Y más si ese día tenés que retirarte y no te lo dan, o sea, capaz que perdés un día de trabajo. O sea, hay un montón de cosas que cada familia, digamos, es un mundo, ¿no? Bueno, con ese tipo de situaciones estamos lidiando en la cotidiana. ¿Qué pasa? Hasta que uno no se acerca al territorio, no se da cuenta cuál es la realidad de cada región. Nos pasó de encontrarnos en Jacobá, así en Ojos de Agua, en Río Chico, con que para hacer un trámite, si no se hacían en el lugar, se tenían que trasladar inclusive a Bolsón. Y era excesivo el gasto. La gente paga hasta 100.000 pesos para trasladarse para ir a hacer un DNI. No hablemos del costo que puede llegar a tener un DNI que es de 3.000. Gratamente les tengo que comentar que estamos recibiendo familias acá en Balcheta que están haciendo los cambios de domicilio de todos porque les han entregado su casita. Cuatro personas con un costo convencional en la oficina de 3.000 pesos cada trámite. Chicos, es un número. Para una familia es un número en esta época del mes. Entonces, nosotros estamos felices de la cantidad de gente que está viniendo acá en Balcheta. Nos pasa en todos los lugares a los que vamos. La gente se acerca, lo hace. Para nosotros es un placer. Realmente es algo que disfrutamos mucho porque el contacto con la gente, el agradecimiento que te muestra la gente, te sorprende porque la realidad es que este era el objetivo del operativo. Esto es lo que estamos intentando trasladar a la comunidad y esto es lo que queremos que sienta la gente. Estamos al servicio de la gente. Karina, contanos que vemos el móvil, que a veces uno lo ve directamente y nos acercamos, ¿no? Sí, totalmente. No hay que sacar turno, no hay que sacar turno. No, 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 no. A ver, es por orden de llegada. Si el volumen de gente es mayor, empezamos a trabajar con un sistema de numeración y demás. Nosotros no nos vamos hasta que no atendemos a la última persona. Porque no ha pasado. Más hasta que haya pasado el horario. Claro, porque me acuerdo que una vez estuvieron acá, sobre todo en años, viste, de elecciones, viste que a veces hay mucho apuro, hay mucho trabajo en los registros civiles y demás. Bueno, estaban ahí, yo decía, y la gente, ¿podemos acercarse? Vayan y pregunten. Como mucho le van a decir que no. Sí, claro, tal cual. Que ya terminaron, como mucho le van a decir que no, así que se acerquen. ¿Qué tipo de trámites podés hacer? Bueno, nosotros estamos trabajando solo con DNI. Estamos haciendo renovación en el caso de los menores entre 5 y 8 años, como bien dijiste al inicio de la nota. En el caso de los adolescentes, entre 14 y 16. Reposición de DNI en caso de extravío y cambios de domicilio. Bien, todo eso. ¿Ahí te activan también el DNI digital? Lo podés pedir. Lo podés pedir. Porque a veces viste que necesitas rápido. Sí, pero está habiendo algún tipo de inconveniente con el tema del código, porque nosotros te lo habilitamos, ¿sí? Y a vos te llega un código a tu correo electrónico, que no siempre llega. Pero ya eso es responsabilidad de Renapert. Sí, sí, sí. Ya lo he vivido. Porque, por ejemplo, viste, cuando necesitas cambio de domicilio, a veces lo necesitas medio allá. Claro. Y necesitas con la captura nomás, ya te lo habilitan, no pasa nada. Y me acuerdo de ese tema. Así que tuve que pedirlo varias veces al código ese famoso. Por eso a veces hay problemitas. Pero bueno. Bueno, pero hoy aprovechar todos los de Balcheta, que van a estar hasta las 4 de la tarde. Ya mañana, Ramos Mejía. Mañana Ramos, el jueves Sierra Colorado, viernes 29, Menuco. Los Menuco. Y después vienen para Roca. Te conocés toda la provincia, Karen. Toda. Estamos haciendo todo lo posible. Es fantástico, es fantástico hacer esto, realmente. La realidad es que tenemos agenda completa hasta el 15 de diciembre. Tenemos que parar el móvil por una cuestión técnica, digamos, hay que hacerlo revisar, service y demás. Arrancamos de nuevo el 13 de enero en las Brutas. Tenemos cronograma ya para las Brutas. Vamos a estar instalados en Playas Doradas también. Febrero hacemos Bolsón, Bariloche. Ya se están sumando otras localidades. Estamos trabajando con una agenda apretadísima. Y la idea es que 2025 sea mucho más ajustada a la agenda que ahora. Perfecto. Claro, que nadie se cree sin su DNI, sin la posibilidad de renovar el domicilio, actualizarlo, que eso es algo que uno tiene que hacer. Es claro para todos los trámites. Y siempre cuesta mucho hacer el trámite y acercarse. Así que, bueno, muchísimas gracias, Kari, por esta información. Vamos a reiterarla, por supuesto, y si alguien nos está escuchando también, con esta idea de que, bueno, de que se acerquen ahí al registro civil móvil para que puedan hacer este tipo de cambios de DNI. Todo lo que tenga relacionado al documento nacional de identidad. Bien, no, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación, por la presencia, por estar siempre acompañando todo lo que estamos haciendo y a disposición para lo que necesiten. Gracias. Gracias.